En conferencia de prensa, el director departamental de Educación, Eduardo García, manifestó que durante tres días se realizará la campaña de fumigación en 115 establecimientos educativos de nuestra ciudad. El día de mañana se está empezando con una gran campaña de fumigación para 115 unidades educativas en tres días. Es la participación del gobierno autónomo municipal, el CEDES, de manera coordinada para realizar este trabajo. Desde luego es importante esta campaña, porque de esa manera nuestro estudiante, el maestro, va a entrar en condiciones mucho más propicias, sabiendo que se ha hecho la desinfección de su curso, de su unidad educativa. Por lo tanto, para 115 unidades educativas es una gran cantidad de gente que va a estar movilizada y desde luego las instituciones también que vamos a apoyar. Sabemos muy bien, en todo ambiente existen una serie, inclusive nos han demostrado los doctores de zatas, zatones, de transmisores de enfermedades como son mosquitos y otros, que existen en toda habitación y hay que desinfectar periódicamente por lo menos. Entonces, en ese sentido es que se va a hacer esta desinfección. Los aspectos de carácter técnico que transmite un determinado, puede ser un mosquito, etcétera, ya será la parte técnica que los explique el doctor Bedia en relación a estos aspectos. Gracias.